Y un mamacitas y baby girls, ¿cómo están? Están cansados de estar solteros. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y si chicos, como ya vieron en el título de este video, novios veteranos o una hit home me regala una cuenta Sakura. ¿Qué mamada? Pero antes de continuar con este video, ¿quieres darles un espacio publicitario? Cracks, si quieren hacerse miembros exclusivos al canal, al lado del botón de suscribirse, dice unirse, van a tener algunos beneficios con memolles personalizados y algunas cosas más. Y bueno, ya voy a dejar de hablar rápido. Cracks, ya saben, vayan allá a unirse a mi canal. ¡Hazlo ahora! Y bueno, cracks, ahora sí les digo el contexto del video. Lo que pasa es que me fui a un duelo de escuadras. Y pues me encontré a esta baby, a esta mamacita, y a este youtuber que ya lo conozco, cracks, pero no sabía qué era yo. Así que nada, veas en ese video hasta el final porque es una locura. No saben lo que terminó. ¡Sigan viendo! Ok, chicos, ya estamos aquí. Y bueno, vamos a entrar a un duelo de escuadras para ver si me encuentro a alguien por ahí. A ver, vámonos. Obviamente voy a pedir una cuenta, cracks. A ver quién me regala porque soy pobre. No, sigo recordando mi cuenta. No puede ser. Bueno, obviamente también ahí pueden ver que me puse el nombre de pobrecito porque soy pobre, cracks. Bueno, vamos a esperar que entre esta mamada. Sigan bien. Bueno, ya empezamos la partida, chicos. Recuerden que me voy a hacer un duelo de escuadras. Hola. Ey, bebé. No, espérate. No, mames, me silencié. Ese man es... ¡Yona! Es el verificado. A ver. ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? No sé lo que te quieras, amor. Arriba, abajo, lento, lento. Ey, ya tiene tres años que te conozco y no te conozco en persona. Ya es hora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues es que la verdad, o sea, no te conozco. No sé si eres negra o qué. Ay, te pasa, amor. De verdad, amor. ¡Ay, ay, ay, juela! ¡Ay, amor, 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 amor! ¡Ay, perdón, amor, perdón, amor! Ay, perdón, amor, perdón, amor. Y este, es que, de verdad, estoy tan enamorado de ti que no vi cuándo venían. ¿Qué, amor? No pasa nada, amor. Amor, pero es que yo quiero algo. Yo quiero que me regales algo. Mi cosa, amor. Tú ya sabes que... ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ya vamos a verlo! ¿Cómo? ¿Quieres que lo señale? Tú dime si quieres que lo señale. Ay. Ven, 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 ven para acá, ven para acá. Se va a poner interesante. A ver, ven, párate, párate. A ver, ahí. Mira, mira, mira. Sí, mira, mira, este bol. Mira, este bol, mira, mira, mira. ¡Nos descubrieron! ¡Ah, la bestia! Hola. 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 Oh, mira este bolcito. ¿What? Ay, qué tierno. Es bolcito, pero ya viste los puños que trae. Ay, cuídate, cuídate, cuídate. Sí, hola, hola, hola. ¿Qué notas? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Hola, hola. Este, ¿qué onda? No está tan bueno, amor. Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Este, bien. Este, de hecho, ahorita andaba con mi tupia, pero este... ¡Oye, mira, este veterano! Eh, ajá, pero te digo... ¿Ah? No, este, ¿tú cómo estás? Eh, creo que acabas de iniciar un poco, pero... No, no creo que acabas de iniciar. ¿Por qué tienes los puños? No, bueno, esta cuenta no es mía, me la prestaron. Ah, ok, ok, ok. ¿Y tu cuenta? ¿Por qué no tienes una? Oh, no. Recuerdos de Vietnam. No, no, no quiero recordar, ¿sabes? Eh, yo tenía una cuenta súper chetada, tenía todos los pases y me banearon. No, ¿en serio? ¿Qué? ¿Pero por qué? Ah, utilizaste el tag, ¿verdad? Pues sí. Sí, algo así, pero es que yo quería ganar solo una partida y me salió un regger y me banearon. Ay, no, pero es que eso es malo, no debes de utilizar eso. Ah, peto. Oye, ¿y desde cuándo empiezas jugando Free? Bueno, creo que yo juego hace mucho tiempo, igual la cuenta que me vendieron me la regalaron, pero ya está también. O sea, un amigo me vio que estaba necesitado porque yo ya no iba a jugar Free Fire. Ah, no, no mataron. No, no maten al bocito. No maten al bocito. Y se murió. No, te queden al bocito. Ya me iba a jugar Free Fire, pero me motivaron y yo me entregaron esa cuenta y... O sea, no tiene muchas cosas, pero, ¿sabes? Está bonita porque tiene la de bocito. Ya me bajé tres. Uy, juegas muy bien. Mi bebé es el monstruo. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te llamas, la chica? Ah, me llamo Uri. ¿Y tú cómo te llamas? Uy, tienes una bonita voz. Es mi novia, es mi novia. ¿Y qué tiene? Sí, ya lo boté. ¡Me cago en todo! Amor, hay que ganar, hay que ganar, hay que ayudar al bocito a que gane. Ya viste que utilizó Hacks para ganar. Ya no queremos que vuelva a utilizar Hacks. No, 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 amigos. Díame. La vez se ha preocupado tanto por mí. Lo que pasa es que yo... Bueno, eso era hace dos años, pero ahorita ya no he utilizado ningún Hacks. Lo que pasa es que, bueno, como les habías hecho esta cuenta, a mí me la regalaron, pero yo quisiera tener otra cuenta, así como la tuya. Uy, oye, sí, estaría bien, estaría bien. Oye, amor, por cierto, ¿qué le hiciste a la cuenta que tenía? Ay, amor, mira, yo la tengo ahí como... Tú sabes que mi hermano dejó de jugar y pues esa cuenta está abandonada. Uy, ¿una cuenta usted es abandonada? Ja, 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 perfecto. Sí, sí, es desde el Sakura. Mi hermano la va a... ¿Cómo? ¿El Sakura? No, no, es el Sakura. Oh, yo siempre he soñado tener el Sakura. Bueno, ya tenía, pero igual sigo soñando con soñarla de vuelta. Yo me pondría muy feliz si alguien me regalaría una cuenta así. Bueno, aunque creo que es imposible porque ya el día de hoy no existen personas. Neta, neta. Yo creo que ella sí te la regalaría, sí te la regalaría. Pero obviamente tendríamos que hablar y más porque nos causó mucha tristeza que no tengas cuenta. Ajá. Va, va, miren, vamos al lobby, vamos al lobby, los invito, vengan. Va, 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 va. Vale. Bueno, esto se pone interesante. Hola, viste, chicos, me encontré con Yona. Es el verificado. Y no se dio cuenta que soy Kisbrot. Ah, cierto que no se dio cuenta porque me llamo ahora pobrecito. Pero estos manes me van a regalar una cuenta a Sakura. ¡Hurra! ¿Será verdad? Yo creo que sí porque Yona igual es una buena persona. A ver, ¿dónde está? Ok, Yona. Ah, para los que me están preguntando, ¿es tu amigo Yona? Sí, chicos, él es mi amigo Yona. Lo que pasa es que yo ya perdí mi cuenta que tenía agregado a él. O sea, mi cuenta de tirana con la que tenía todos los pases. Yo le tenía agregado al Yona, pero nunca más lo he vuelto a ver. Y el día de hoy me emparejó en ese duelo de escuadras. ¡Agradecido con el de arriba! Así que, chicos, lo voy a invitar. Pero, ¿sí me invito a la chica? Uy, ¿la viste? Ese nombre de la chica. Se llama XNXX. ¿Está bien? Debe haber un mensaje oculto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, no, en serio, no me la creo que me van a regalar una cuenta. Sí, ya, me invito a mi nombre. Oye, pero es que es un poquito improbable que ustedes me regalen una cuenta así, o sea, que sea veterana. Pues, estamos pensando que tal vez puedes comprar un pvp con él. No, 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 ¿con quién? Con mi novio. Invítale a tu novio, a ver, sí. Aquí está, ya, ya lo invito yo. Ey, amigo. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿En verdad me vas a regalar una cuenta? Bueno, el de hecho no sería, sería ella. Pues yo la tengo abandonada, o sea, yo ya no la uso. ¿Pero tiene esa cura, me dijeron? Sí, sí lo tiene. Yo quisiera una cuenta así, pero es que como les digo, yo, nadie me regalaría una cuenta. Sí, sí, ella te la puede regalar, pero, pero claro, solamente habría un pequeño problema. No, no me van con esas cosas, a ver, dime. Bueno, el problema, no tanto problema, sino que tendrías que, a mí, jugarme un pvp, y si me ganas, te la doy. Para eso no me regales, oye. No, tranquilo, pero es para que tú te muestres. Pero es que me va a decir un pvp, y no, creo que tú eres insano, igual. No, ay, que voy a ser insano, solo juego en un iPhone 8 Plus. No, para eso no me la des, quédatela tú. No, ándale, mira, vas a jugar el pvp, igual, mira, te voy a jugar a una mano. Ay, no, no, eso es humillarme, vuelta, mejor dime que soy manco. No, no eres manco, no eres manco, el manco soy yo. ¿Por qué me estás diciendo que vas a jugar un pvp con una mano, igual me vas a ganar, me estás humillando? Debería darte vergüenza, ¿no ves que insultaste al fenómeno? No, 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 de veras, es más, es más, te voy a sacar un tiktok y voy a decir que me estás vendiendo una cuenta veterana. ¿Seguro que no eres malvato? No, sí, no, 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 ay, se me quedó el celular hasta de los pantalos que me quedé. No, 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 es que mira, tú me vienes a decir que juegue un pvp por ganarme la cuenta y eso no es ser de hombres. No, no, de hombres es que no juegues el pvp. ¿Qué? ¿Estás retándome? Dale, juegalo, yo dije que tú puedes. Uy, me gusta la voz de esa chica. Amor, mira, este, para que él se sienta más contento y para que pueda ganar, pues este, yo creo que estaría bien de que tú le des ánimo. Uy, sí, 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 dime papi, me pongo rido. Ey, no, 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 tanto así, no tanto así, no tanto así, pero ella te va a dar ánimo. Ah, o sea, sí que chistes de ella. Sí, es de ella, ¿cómo te llamas? Me llamo Ari. Ok, entonces ya vámonos al pvp, ¿no? Yo digo, ya quiero, ya quiero ver a ver quién va a ganar. Yo creo que tú me vas a ganar, pero bueno, igual, no te la voy a dejar pasar. Dale, 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 Manco, igual, juego muy bien, dale. ¿Cómo putas madras me dijiste? ¿Cómo te manco? Tranquilo, hombre, tranquilo, no es tóxico. No, pero tú me estás diciendo boxito y yo no te puedo decir, Manco. Bueno, está bien, te lo acepto. Va, va, te invito, yo tengo una salita aquí. Uf, buena, buena, buena. No, ese, Jonah, ¿en serio no se dio cuenta que es la voz de Keith Roth? O sea, ese crack no se dio cuenta que es de Keith Roth. ¡Ay, pero qué idiota! Ay, chicos, en serio me encontré con Jonah. Vamos a jugar la sala y vamos a ver qué onda. ¡Ah, es cierto! Tengo que invitarle al Discord. Así que nada, voy a invitarle a la chacalita. Me enamoré de la chica, cracks. Es hermosa. Hola, hola, ¿me escuchan? Claro, claro, sí, ya estoy aquí en la sala. ¿Dónde estás, Rodrigo? Acá, acá, no sé cómo jugar. Eh, ven, acá revita. ¿A la bestia y esas paredes? ¿Cuál? ¿Y esas paredes? Esas, en eso me vino mi cuenta, sí, en mi cuenta me vino esas paredes. No, esas no, esas no las trae. ¿Eh? Uy, pero viendo bien no eres manco, ¿sabes? ¡Ay, ya! ¡Al! ¿Ya viste? Por eso te dije que mejor no me des la cuenta. O sea, eres, eres malo. No, 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 no. No, para eso quédate en la tuya que me llame a reventar si es el casco. ¡Ay, se fue tiro de suerte! ¡Ay, pero qué llorón, eh! Como que quieres humillarme ahí mismo porque soy boxito. ¡No! ¡Sí, boxito! ¡No, boxito! ¡Perdón, perdón, es que te confundí, cariño! ¡Ay, espera, esta voz real! ¿Se quedó parado? ¿Se quedó parado? Sí, es que a mí a veces se me para así cuando escucho una voz bonita. ¡No, no, no, no! ¡En el juego, en el juego! ¡Ah, sí! ¡No, es que se fue mi internet! ¿No ves que no tengo internet? Lo siento, lo siento. Oye, pero pareces manco, pero juegas bien. ¡No, no, 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 no! Porque nunca nadie me había dicho eso. Mira, vamos a hacer esto. En vez de que te lo diga antes, que te lo diga después. Motívate, mátame y ella te va a decir eso. Va, va, sí. Si lo matas, te lo digo. ¿Vale? No, no, pues así, ¿quién no? ¿Así siquiera ya juego bien? ¡Claro que sí! Ahora sí me vas a conocer. ¡Uy! ¿Qué mierda? ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Ey! ¡No quieras bot! ¡No quieras bot! ¡No me amé, te la creíste! ¡No! Es que tengo un botón que se llama macro. ¡Ey! ¿No quieras bot? Y a eso no te pasas. Llora menos y juega más. ¡Hala, y ese tiro! Se viene el papacito. Ni modo, amor. Le vas a tener que decir eso. Vamos, papacito. Yo sé que puedes. ¡Uy! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Oh! ¡Me vengo! Me vengo a pegarte una rojiza, Yona. ¿Así te llamas, verdad, Yona? Sí, soy Yona. ¡Le voy a dar en toda su madre! Tu novia está bien buena. O sea, en el aspecto de que es muy buena conmigo. Ah, ok, ok, ok. Ya casi te iba a dar menos 500. Pero no se peleen. Uy, ¿quién no se va a pelear por ti? Por ti, baby. Sería mamá. Amor, vamos a hacer esto. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué? Digo... ¿Qué pasó? Perdóname, perdóname. Es que yo estoy muy enamorado de mi bebé. Sí, tú. ¡Ándale! ¿Y tú, amor? No, te iba a decir que si yo lo mato, me vas a decir... Bueno, ya lo maté, pero... Que me ibas a mandar una foto. Bueno, te tengo que cumplir porque ya lo hiciste. Sí, vuelvo a... Bueno, en esta, en esta. Si lo mato, me mandas algo. No sé por qué creo que esto ya es romance. Vale. ¿Y si yo lo mato? Que te diga papacito. Otra vez, no, ya no quiero eso. ¡No! Ya no quiero eso, quiero otra cosa. ¿Qué quieres? La cuenta. No, 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 la cuenta es hasta que ganes la sala. Ah, qué, qué. No, pues prepárate ahorita estoy en tu madre. ¡Me lo voy a coger! ¡Hola! Amor, te guste ese tiro para que veas, amor. Ese tiro te lo dediqué a ti, bebé. Ay, amor. Me encantó, bebé. Me da a cumplir al rato. Para que veas. Si así pego en el free, imagínate la vida real. ¿Quieres hacker? No, no soy hacker, no soy hacker. ¿Quieres hacker? Mira, voy a hacer algo, voy a instalar una emboda ahorita. A ver si es cierto, a ver si es cierto. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡No! ¿Sabes qué pasó? De seguro no está desconectado. Nada más se está haciendo. Ya volví. Ahí, ahí está. Ya se me salió el hack. Ahora sí. ¡Vá a la madre! ¡No! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡No! ¡El hat al ching! A ver, a ver. ¡Hala! Hice tiro. ¡Uy! ¡Me siento insano! ¿Dónde estás? Acá esperándote, que no vienes manco. ¡Ey, tranquilo! Tranquilo, no le digas así a mi novio. Eres un manco, mira, no pega nada. Mi perro chihuahua pega más duro, ¿qué? ¡¿Qué dijiste?! ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡A la arriba! ¡Está con ese tiro! ¡Claro que sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Ya! ¡Me voy a poner serio! ¡Me voy a poner muy serio! ¡¿Qué es eso?! ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡Y si tiro! ¡Me encantó! Oye, baby. ¿Dime? Dime un número del 1 al 10. Y si adivino, te casas conmigo. ¿Qué ofertó? ¡5! ¡Adiviné! ¡Ah! ¡Dios, veis! ¡No se gusta! ¡No, ese bando es un manco! ¡Mira! ¿Te gusta que te pisen? ¡Hala! ¡Te gusta que te pisen, ¿verdad? ¡Oh! ¡Gisemán! ¡Oh! ¡Manco! ¡M! ¡N! ¡N! ¡Eso, manco! ¡Escérate, cara mierda! Oye, bebé. Digo, bebé de Jonas. Si en caso yo le pego un tiro ahorita a un rojo así, ¿me enamorarías de mí? Mmm, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Amor, si le pego un tiro a la cabeza con el AWM, me mandas fotos. Vale, amor. ¿Un tiro con AWM a la cabeza? Vale, amor. No, ¿por qué corres así? ¡Cálmate! ¡Me tiene mareada! ¡Sí! ¡No, no te puedo dar nada! ¡No! ¡No! ¡Me tienes mareada! Ya moríamos, perdón. ¡Ay! ¡No! ¡Mi foto! ¡No puede ser! Tenía una cuenta en mis manos. Además que... ¡Yona! Yo sabía que juega muy bien. Por eso no quise aceptarle el PVP. ¡Ay! Está aquí en el grupo. A ver. ¿Ya ves por qué no te quería aceptar el PVP? ¡Manco! No, no, no. No soy tóxico. No me digas así. ¡Ay! Por favor, dame... Deme la cuenta. Se los pido. Amor, pero ya no seas tan grosero con él. No lo trates así. Amor, pero es que... Nada más que la pasaba dando corazones. Y luego te decía bonita y que le dijeras papi, no sé qué tanto. No, hombre. Ya se estaba pasando de la raya. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué delicada! Todo lo que dije fue solo... Son de broma por molestarte. Pero yo sabía que te ibas a ganar el PVP. La verdad. Las cosas como son. Bueno, yo pensaba que sí eras bueno. ¡Olé, por cierto! ¿Y por qué tienes el verificado? ¡Internet! ¿Eres influencer? No, ya te dije. A mí me regalaron esa cuenta. Pero yo no sé qué es influencer. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Influencers son los que les dan, este... Cosas. Eh, como dice Mr. Siben, son los vendidos. ¡Eso es racista! ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Quiero hablar un ratito con una chica. ¿Me puedes permitir un rato, novio de ella? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ella? Quiero hablar algo. Solo quiero decirle algo muy bonito. Que... Bueno, un poema que tengo aquí. ¿Y no puedo venir? No, sácalo. Sácalo un ratito, porfa. ¡Ya, sáquese de aquí! Amor, esperad un ratito. Ya te invito, ¿sí? Bueno, está bien. Oye. ¿Dime? En serio, me encantas. Y ya, ya, espérate. Tu voz me parece conocida. No sé. Creo que la he escuchado antes. Uy, no se te hace como que conocías, si te digo esto, mamacita. ¿Yo qué sé? ¿No eres en YouTube, esquí, bro? Sí, obviamente que sí. ¡Hala! Nunca imaginé conseguirte. Yo pensé que no me ibas a reconocer, ¿eh? Sí. Sí, no. O sea, desde hace rato estaba escuchándote la voz. Y, o sea, me parecía conocida. O sea, pero no lo quería decir porque estaba mi novio. Oh, ¿por eso te estabas portando buena conmigo? Sí. Pero en serio, mira, lo que yo estaba diciendo de que tienes una bonita voz. Uy, tienes súper linda. Gracias. Y, pero, la verdad, tú me gustas mucho. O sea, ven, tú. ¿No te gustó yo? También. Ah, o sea, que eres una fancita y te agrado. Sí, pero no se lo diría para nadie. Tú también me gustas. ¿En serio? Sí, a primera vista. Creo que con suelo escucharte... Ay, no. Como que me vas a hacer soñar. Es un poeta. ¡Es un poeta! Mira, ¿qué dices si aceptas hacer algo para mí? Ajá. ¿En serio? Sí, pues podemos ser novios, pero que no se entere tu chacal. Ah, la pelota se me interesa. Va, pero me gustaría que me dediques más tiempo a mí que a él. Va, está bien. El que tú quieras. Con una condición, pero... A ver, ¿cuál? Que con el tiempo lo dejes. Mira, ya lo invité, ya lo invité. Va. ¡Ey! Ya me dio la cuenta. Por fin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que le diste la cuenta, amor? Sí, se la di, amor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué se la das? Porque se me da la gana. Amor, ¿qué es que esa cuenta dijimos que no se la íbamos a dar cuando se fue? Ay, pero, amor, se la di. Nada, amor. Sí, pero es que siempre haciendo lo mismo. Siempre haciendo... No, yo no tengo dinero. Te digo que hagas algo y haces lo contrario. O sea, ¿en qué te valen? No tengo dinero, amigo. Yo, ya sabes, yo ya me voy de aquí. Muchas gracias, amigo, por la cuenta y amiga. En serio, les agradezco demasiado. Son buenas personas. Y espero que algún día se te multiplique, Jonah. Bueno, sí, está bien ya. Viéndolo bien, pues, igual está bien que te la lleves. Además, ¿por qué lloras si tú ganas más que el presidente? Eres un llorón. No, no es cierto. No gano tanto. Ja, como dijo, ¿no? Oílo. Un moco tuyo es como ganar oro. Así que ya me voy. Ja. Así que nada, chicos. Si quieren la continuación de este video, jugando con mi nueva baby. Ya saben, no, o sea, no jugando con sus sentimientos. Jugando con ella una partida o cualquier cosa. O si quieren, no sé. Ah, ya sé qué traerles. Si quieren kill por fotos de esa chica, ahora mismo coméntenme en la cajita de comentarios. ¿Quieren? Esa es. Me gusta que me digan que sí. Ese video tiene que llegar a 20,000 me gustas. Compartan a bomba y dejen ese hermoso botón de me gusta. Recuerden que el que perseguir alcanza. Yo soy un boxito insanity. Bye, bye. No, 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 no.